Una reunión de jóvenes sobre las diferentes problemáticas que atraviesan los jóvenes. Me parece sumamente interesante escucharlos porque si no siento que todo el tiempo estamos pensando las políticas públicas en función de quienes las pensamos. Imaginándonos cómo podemos hacer para llegar a consensos colectivos e intentar justamente pensarnos a los jóvenes como sujetos activos de derecho.